Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso Esa cría soy yo Hermano del africano que llegó de muy lecano Y conmigo sufrió Amerindio a mí me dice ¿Por qué vivo en las alturas? Casi al lado del sol Casi al lado del sol Chamanes, brujos y magos Junto a los pares de santos Cultivaron mi ser Cultivaron mi ser Tengo un mundo ultraterreno Más allá del universo Que te quiero mostrar Nuestro mundo trascendente Que llevamos en el alma No se vende hermano mío A la ciencia oficial Amerindio a mí me dice Porque vivo en las alturas Casi al lado del sol Casi al lado del sol Continente americano, no seas tan inconsciente Continente americano, no seas tan inconsciente Con tu fe y tu ancestro Hijo del sol luminoso Poderoso, talentoso En sangre y al sol Américo a mí me dice ¿Por qué vivo en las alturas? Casi al lado del sol Casi al lado del sol Bien muy cerca del sol Casi al lado 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 del sol